Vale, pues háblanos de tus líneas de investigación, Guillermo, que nos comentaste, bueno, pues estabas en la Universidad Complutense y estás también en un hospital, coméntanos un poco sobre tu investigación. Bueno, como te digo, yo creo que llevamos ya como cuatro años o algo más, empezamos con, tenemos dos grandes líneas de investigación, yo creo, todas en relación al labor pediátrico, ¿vale? La primera empezó con, un poco con la idea de estudiar la posible implicación o las posibles dianas que tenía la fisioterapia en el tratamiento del dolor crónico, en el dolor crónico pediátrico. Entonces, de ahí desarrollamos, en dos años yo creo que fue, investigación sobre cómo podía la fisioterapia jugar un papel relevante en un abordaje multidisciplinar y cómo podía la fisioterapia aportar valor al tratamiento del dolor crónico. Entonces, de ahí lo que extraemos un poco es que es un poco que necesitamos mucha investigación todavía, pero que podemos y tenemos información ya bastante relevante que apoye nuestras intervenciones, ¿no? En segundo lugar, y es la que llevamos desarrollando desde hace un año y medio o dos años, es el mismo grupo, hemos incorporado alguna colaboración más, pero es el mismo grupo, es un grupo multidisciplinar y esto lo que nos aporta es un poco ir empezando a encontrar respuestas a cosas que la fisio de por sí no tiene por qué dar, ¿no? Entonces, como digo, empezamos estudiando el dolor crónico y nos damos cuenta que no conocíamos de mucho cómo podía darse el dolor crónico. Entonces, estudiamos esta entidad, pero no sabemos qué pasa hasta esta entidad, desde un dolor agudo hasta un dolor crónico y evidentemente que si no tenemos un dolor agudo es muy difícil que tengamos un dolor crónico. Por lo tanto, si conseguimos entender qué pasa en este proceso, podremos entender por qué tenemos esta situación y sobre todo prevenirla. Entonces, desarrollamos desde hace dos años, estamos desarrollando un proyecto de investigación para poder estudiar los mecanismos de crónificación del dolor secundarios a una, en este caso es una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, un poco por esa línea intentamos trabajar con el servicio de cirugía del Hospital 10 de Octubre, del que, bueno, tenemos una implicación y un desarrollo en investigación espectacular y con el que contamos con una capacidad de poder trabajar espectacular. Entonces, un poco la colaboración entre ambas entidades y la capacidad, yo creo que del grupo, de poder plantearse preguntas interesantes está dando buenos resultados. Es evidente que además con esta situación de la pandemia y tal, las cosas no van con los ritmos que quisiéramos y probablemente no vayan a ir con los ritmos que quisiéramos. Pero, como te comentaba antes, tenemos que ir avanzando y yo creo que dentro de poco podremos tener alguna certeza a las preguntas que tenemos, algo de certeza. Entonces, esas son las dos grandes líneas y la verdad es que yo creo que estamos avanzando en muy buena dirección. Bueno, luego también comentar que, por ejemplo, cuentas con la ayuda y hay gente que también te va dando indicaciones y, en este caso, agradecer muchísimo a la Sociedad Española del Dolor y a la Cátedra de Dolor Infantil de Jordi Miró porque su colaboración, en este caso, y su buen hacer hace que todos los que vamos detrás nos vayan guiando mucho. Entonces, bueno, en este sentido, pues fíjate, hay una red de investigadores en España muy buena. Entonces, pues, un poco ese es el trabajo fundamental. Vale, y luego queríamos, pues, saber un poquito, profundizar en el proyecto que nos has comentado antes, el proyecto Pedipain. ¿Cómo surgió? Y, bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, Pedipain es una página web con la que lo que quería simplemente, y es un proyecto personal, en la que quería un poco dar difusión a toda una cantidad de investigación, docencia y la cantidad de datos que podemos tener sobre el dolor infantil. ¿Por qué? Pues probablemente porque no, porque a mí me llegaban mensajes de decir, oye, me puedes mandar información, oye, me interesa el tema, ¿cómo puedo estudiarlo? ¿Cómo puedo? Entonces, yo dije, yo creo que la mejor idea era divulgar todo lo que no solamente hacíamos nosotros, que es muy poquito, en comparación con todo lo que se puede hacer o todo lo que se está haciendo a nivel internacional. Entonces, pues, un poco la idea fue crear una página web para divulgar para diferentes sectores lo que conocíamos sobre el dolor infantil y sobre cómo la fisioterapeuta puede ayudar al dolor infantil, tú fíjate, porque al final es muy importante darle promoción a nuestro trabajo como fisioterapeuta, así de poder, como te decía antes, buscarnos un hueco en el abordaje multidisciplinar. Entonces, PayPain viene un poco a intentar aportar a esta necesidad. Entonces, pues, contamos con, como te digo, colaboraciones de gente que pueden aportar cosas muy interesantes, en este caso la entrevista que hicimos hace unos meses a Carola, que, por supuesto, animo muchísimo a que la gente la lea. Luego también tenemos una parte para los padres, una parte de divulgación sobre qué es el dolor, cómo se produce el dolor en niños y qué implicaciones tiene cuando tienen que buscar ayudas. En este caso, pues, para las familias, para los padres, porque probablemente también sean una de las grandes vacíos que tiene, en este caso el dolor infantil, que no contamos tampoco con una educación en dolor importante. Y luego también tenemos algo para los profesionales, que yo creo que era muy importante. Hace relativamente poco saqué una clase sobre cómo podíamos abordar en primera instancia, en primer lugar, un dolor infantil, cómo podemos valorarlo y cómo podemos diagnosticarlo en fisioterapia. Y, pues, claro, yo creo que para blog profesionales que se dedican día a día y que ven a este tipo de pacientes, o simplemente que se quieren formar y quieren estar un poquito más actualizados y saber cómo poder hacer un correcto abordaje, pues, podría ser interesante. Entonces, bueno, pues, tenemos la parte para profesionales, la parte para padres. También hemos dado charlas de divulgación. Y probablemente, y saldrán saliendo más cosas ahora, actualizaremos sobre la jornada, como te decía, de dolor infantil y explicaremos qué ponentes van a ir y por qué son muy importantes. Y aquí animo a todos los que nos estén escuchando a si les interesa poder asistir. Y, entonces, bueno, un poco es una página web de divulgación en todos los sentidos. Una página de divulgación para padres, para profesionales, para todos los que les interese conocer qué hace la fisioterapia. ¿Vale? Perfecto. Un poco esa es la idea. Pues, nada, la recomendaré a partir de ahora para que la gente, bueno, pues, vaya a una página segura, ¿no? Basada en la evidencia científica y que pueda consultar cualquier duda al respecto. Perfecto. Vale, te quería preguntar porque nos comentabas que tú compaginas un poco todo, ¿no? Tu práctica clínica con lo demás. Entonces, estás desarrollando tu práctica clínica como fisioterapeuta en One Life, ¿no? Eso es lo que comentaba. Claro, el problema que veíamos, y esto es algo que lo voy a identificar muchas veces, en tu caso también, decías, veía antes una niña que iba robando por allí y tal, que... Claro, eso es muy frecuente y al final debemos de dar respuestas seguras, es decir, unas respuestas en las que tengamos por lo menos un apoyo de un equipo y de una capacidad de poder tratar de manera, pues, no tan dispersa, un poco más sólida, más segura, en el sentido de poder hacer intervenciones todos en la misma dirección, todos hacia adelante y no que nada de este sistema vaya por un lado, que probablemente es lo que más se ve, ¿no? Que el psicólogo vaya por otro lado, que el físico vaya por otro lado, un poco solidificar y hacer un equipo sólido, seguro. Entonces, en ese sentido se nos planteó abrir una unidad del dolor infantil en la clínica, igual, es una clínica que lleva una trayectoria muy grande sobre tratamiento del dolor crónico. Es una clínica que tiene, pues, bueno, un desarrollo muy grande y a partir de aquí se nos abrió o se abrió la posibilidad, se planteó la posibilidad de hacer una unidad del dolor infantil. Estamos en creación en nada. Yo creo que en este mes sacaremos ya, cerraremos ya todas las cuestiones. Se va a hacer una charla de presentación de la unidad, a la que te invito, por supuesto, a asistir. Entonces, explicaremos un poco en qué consiste un abordaje de la clínica, pero la idea fundamental es esto, es un abordaje multidisciplinar, siempre desde la investigación, siempre desde la evidencia científica y orientado a la práctica clínica más, yo creo que más actualizada, un poco de intentar unir los dos campos y desde un equipo que yo creo que es muy importante. Contamos con psicólogos, en este caso fisioterapeuta, contamos con nutricionistas, contamos con médicos, o sea, es decir, es una unidad bastante importante. Y yo creo que es el camino en el que debemos de trabajar. Como te decía, los fisioterapeutas tenemos que empezar a involucrarnos en unidades en las que trabajen todos juntos y que tengamos un papel importante, porque en el dolor lo tenemos, en otras entidades, pero en el dolor lo tenemos. Y debemos de trabajar en esta línea, entonces pues, nada, como te decía, en nada tendremos ya la presentación, que estamos a punto de cerrarla, y un poco comentaremos un poquito más para que tenga alguna duda, le haya quedado el interés de poder escucharnos, pues por supuesto lo ampliaremos en esa sesión, pero un poco la idea es lo que te comentaba. Bueno, pues me alegro muchísimo, parecen muy interesantes. La verdad es que es difícil conseguir conocer a gente que trabaje en unidades del dolor en nuestro campo, en la fisioterapia. Y sí que es verdad que, bueno, pues pocas profesiones sanitarias tienen tanta formación en dolor como nosotros, porque de hecho muchos de nosotros seguimos luego después del grado formándonos sobre dolor. Y en otros países a lo mejor en las unidades del dolor sí que está siempre la figura del fisio, pero aquí como que es más complicado. Entonces, bueno, pues esto anima a que nosotros nos sintamos dentro de esas unidades y con fuerzas, claro. Sí, al final, yo creo que tanto, hombre, evidentemente es una posición para reivindicar un poco la fisioterapia, pero es evidente que tenemos que aportar algo, es decir, tenemos que aportar valor y saber también cuando no hace falta que entremos nosotros, es decir, es un poco a ambas cosas. Pero sí que es importante, y esto es un poco ya saliendo del campo de la fisioterapia, entender que las entidades, sobre todo crónicas, en general no se pueden tratar desde una sola especialidad o desde un único tipo de abordaje. Necesitamos un abordaje de muchos profesionales y del cual en el dolor es esencial, ¿no? Y si tú estás estudiando dolor, lo sabes mucho mejor, ¿no? Es decir, al final necesitamos una visión desde todos los puntos de vista para poder hacer un abordaje correcto, lo más eficaz posible, ¿no? Bueno, por lo menos es lo que la mediación y la evidencia sí nos dice, ¿no? Sí, tanto es fundamental, ¿vale? Simplemente llegar a tratar de manera más eficaz a lo que podríamos hacerlo cada uno por nuestra cuenta. Sí, porque parece que muchas veces cuando uno termina la unidad del dolor es como lo que decías, ha pasado por muchos profesionales de manera individualizada, nunca en conjunto y como que termina la unidad del dolor como si fuese el último escalón. Pero a lo mejor, bueno, pues si se empezase a llevar desde una unidad del dolor en conjunto un caso concreto y apoyado por todos los profesionales sanitarios que se necesita, pues a lo mejor saldrían los casos más rápidos, se daría todo el proceso mejor. Es interesante. Claro, es evidente que necesitamos incluir unidades multidisciplinares para los procesos crónicos porque si no, no vamos a poder dar respuesta a todas estas situaciones, ¿no? Entonces, al final, el dolor, por supuesto, es una más, pero en pediatría jugamos con un problema importante y que es el tiempo. El tiempo juega a nuestra cuenta constantemente. El tiempo es un factor al que debemos de tenerle respeto y al que debemos de mirar siempre con mucha atención porque cuanto más tiempo pase, estamos generando una situación más contraproducente para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuanto más leña pongamos en el asador, más rápido podemos ir y probablemente reduzcamos esos tiempos, como te decía. Entonces, un poco ese es el planteamiento sobre todo más importante. Y luego, también intentar abordar el dolor, en este caso, desde todas las entidades que sabemos que son relevantes. Porque no vale que yo sepa que el dolor es necesariamente, o necesariamente tiene que estar acompañado por un psicólogo si no lo tengo al lado, ¿no? O si necesito prescribir medicamentos o que el niño necesita, pues que haya un médico que pueda valorar lo que pueda dar su abordaje terapéutico más importante al final. Es un poco ser, pues, conscientes de la problemática que tenemos, ¿no? Y eso es un poco la idea de esta unidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo creo que es el camino a seguir, ¿no? En este caso. Sí, desde luego. Vale, y te quería preguntar, Guillermo, una pregunta que muchas veces nos la hacen, que es, por ejemplo, si eres padre o madre de algún peque y te estás preguntando, bueno, pues, tengo pensado que mi hijo vaya a fisioterapia en pediatría, ¿qué consejo les darías a la hora de elegir a un fisioterapeuta en pediatría? Porque, bueno, pues, muchas veces puedes encontrarte un poco en todo tipo de escenarios. Entonces, muchas veces los padres tienen dificultades reales como para saber cuál es el fisioterapeuta que vale, cuál es el que no vale, a dónde puedo llevar yo a mi peque. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podríamos orientarles, de alguna manera, para que ellos sepan, pues, elegir o decidirse por uno u otro? Claro, esto es muy difícil. Y probablemente no lo sepamos ni nosotros, ¿eh? Tú fíjate. Entonces, seguramente lo que tenemos un poco... Mira, lo que tenemos un poco de entender o un poco de comprender bajo nuestro criterio clínico, en este caso somos fisioterapeutas y hemos estudiado en la carrera, es que la gente que está afuera no sabe nada de esto. Claro. Pero es que no tiene por qué saber nada de esto. Es decir, yo le puedo enseñar sobre... Esto no quiere decir que no le enseñe o que no le eduque en dolor o no le eduque, pero que no tiene por qué saber cuáles son las características que hace un profesional bueno y uno que no. Es decir, hombre, es evidente que debe tener un grado universitario, pero no sabemos y cuesta mucho que cae en la sociedad qué formación de posgrado, que yo creo que es un poco por donde va más tu inquietud, es más importante. Y probablemente tampoco, si destacando algunos sistemas que evidentemente no están respaldados por la ciencia, sea muy difícil que la persona seleccione bien. Entonces, seguramente induzcamos más a un error y una situación de inseguridad, de falta de esperanza y falta de posibilidades de abordaje que vayamos a ayudar. Entonces, no sé si te podría contestar porque no sé si podemos o debemos entrar en esto. Es decir, todo el que tenga un grado ya evidentemente... Es verdad que hay gente que está mejor formada y hay gente que no. Y como por supuesto todos tenemos nuestras preferencias y yo también las tengo, pero no podemos trasladar a la sociedad la idea de que hay gente muy buena y gente mala. Gente que es muy buena y gente que no te va a llover nada. Porque tampoco es así. Entonces, lo que yo diría es que, sobre todo que intenten eliminar o que intenten evitar profesionales que abordan desde unos conceptos un poco o son científicos a toda regla, ¿no? Como el domán de la cato o todas estas corrientes de hace muchas décadas ya que evidentemente están desterradas por la ciencia. Sobre todo eso. Es decir, gente que te va a dar la idea de que tienes que descartar cualquier otro tratamiento médico, por ejemplo, y que debes de centrarte solamente en el suyo, ¿no? Bueno, siempre es bueno buscar buenas opiniones, pero yo lo único que te podría responder a esto es que eviten este tipo de tratamientos. Sobre todo porque conocemos las indicaciones que tiene este método, por ejemplo. Es que se me viene muy claramente a la mente esta forma de tratar y es evidente que no está respaldada por ninguna sociedad científica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso eso sería incluso más sencillo, ¿no? Buscar un poco qué tiene o qué abordaje es. Pues no está respaldada por sociedades científicas y eso es fácil de encontrar. Pero no tanto decirle, tengo cuidado con esto o no se acerque a esto porque genera una sensación de inseguridad y de falta de... Pues yo creo que un poco falta también de respuesta a su problema y genera... Yo no tiraría por ahí, pero sí a lo mejor por consultar un poco, pues en este caso, pues gente que en sociedades científicas que nos den un poquito más de respuesta a esto. Sí, sobre todo eso, por a lo mejor miedos que a lo mejor puedan tener los padres de decir, pues es que no sé si llevarlo o no llevarlo o casi mejor que no lo llevo o casi... Entramos aquí y eso no es bueno. Entramos en un mundo de inseguridad, de falta de confianza y eso no podemos estar ahí porque eso no es bueno para nadie. Entonces, sobre todo para los familiares y para el paciente porque si al final no confían en nada, evidentemente, y eso normalmente tenemos mucha culpa a nosotros porque si yo te diría, no, pues no vayas a este, no vayas a el otro porque te vas a dar... Eso no es bueno. Pero bueno, evidentemente hay que tener sus precauciones, como siempre, que estén formados, que tengan un grado universitario, que esas cosas sí, ¿vale? Perfecto. Vale, ¿y qué nos dirías ya para terminar, Guillermo? Bueno, pues a las personas que hagamos de terminar el grado de fisioterapia, ¿algún consejo que a lo mejor te hubiese gustado a ti escuchar nada más terminar el grado? Que a lo mejor ahora con el paso de los años te hayas dado cuenta o te haya servido o... Bueno, se decía mucho antes, se decía mucho, cuando se decía mucho, yo lo he escuchado mucho, que primero te pongas a tratar y te coges experiencia entre lo que es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y luego si quieres formarte o no quieres formarte. Probablemente sea un consejo que todavía vale, quiere decir que todavía puede ser así, pero también es verdad que vamos a un mundo en el que la especialización es muy importante y probablemente en unos años no hay otra opción que sea la especialización. Entonces, lo que yo te diría es que intentes leer sobre un campo que te llame la atención. Acudir a congresos, que probablemente sea más sencillo que buscar en Pandas un montón de artículos, porque los congresos te dan una perspectiva muy actualizada sobre un campo y probablemente veas si te gusta o no te gusta y además te actualizas de por sí, es decir, es un círculo muy interesante. Probablemente te diría eso, formarte por tu cuenta. Y en el grado te dan las herramientas para formarte por tu cuenta. Sí. Yo creo que sería el mejor consejo que podemos dar. Es decir, la educación autodidacta es una herramienta que potencia muchísimas funciones y que probablemente sea muy beneficiosa. Ahora, en estas situaciones, seguramente la docencia va a tener que ser toda online, la presencial está muy limitada y probablemente estas estrategias sean interesantes. Yo te diría que aparte de lo que tú luego vayas estudiando, intentas formarte por tu cuenta e ir estudiando en un campo, porque vamos a un mundo en el que la especialización es importantísima. Probablemente sea, dentro de nada va a ser la única opción. Sí, no se puede saber de todo, está complicado. Está complicado. Vale, ¿y cómo valoran los cambios de la práctica o en la práctica de la fisioterapia en los últimos años? ¿Cómo ves el camino de la fisioterapia dentro de los próximos años? ¿Cómo ves el camino de la fisioterapia en los próximos años? Yo creo que estamos tendiendo a una... Mira, te decían que, o se dice que, lo que tarda la investigación en llegar a la clínica, o lo que tarda la investigación en llegar a quedar en la sociedad, en los clínicos, es en torno a 10 años. Lo que estamos estudiando e investigando hoy, dentro de 10 años, más o menos es lo que llegará a los clínicos. Yo creo que estos tiempos cada vez se reducen más, porque los investigadores dan docencia y eso reduce los tiempos. Y además porque hay muchos clínicos que les interesa mucho la investigación y entonces dan investigación, se forman con investigadores, probablemente el futuro sea acortar este periodo. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, leemos un artículo sobre las capacidades de la punción seca en el tratamiento de la espasticidad, por ejemplo, y que se ha publicado hace dos meses y ya hay gente que empieza a conocer estos efectos. Entonces, al final, yo creo que el futuro va ahí, un poco por ir acortando esos periodos, esos periodos que a veces, evidentemente son inevitables, pero que podemos ir mejorando la profesión en ese sentido. Entonces, yo creo que también pasa porque los clínicos le dan investigación y porque los investigadores formen a los clínicos. Pero yo creo que el futuro va ahí, por ahí. Y yo nada más que veo cursos y posgrados de universidades de prestigio dadas por informaciones impartidas por investigadores de prestigio en los que yo creo que cada día más gente se interesa y por los que más gente se interesa. Entonces, eso va a hacer que la investigación y que los datos relativamente más novedosos lleguen rápido, ¿no? Y eso va a mejorar mucho las condiciones de la fisioterapia. Yo creo que ese es el futuro un poco a corto plazo, ¿no? Bueno, pues para terminar, te queríamos preguntar si tienes alguna red social o alguna manera de contactar contigo que nos puedas dejar por aquí, por la plataforma. Bueno, en primer lugar yo dejaría el correo electrónico porque hay mucha gente que le interesa a lo mejor el campo o lo que pueda estar yo haciendo y probablemente sea como el medio de comunicación un poquito más ágil. Y luego las redes sociales es verdad que hay que tener presencia y que yo cada día intento tener un poco más, pero cuesta mucho. Con el día de día es muy difícil y, bueno, tengo en Twitter y en Instagram desde hace poquito también. entonces un poco por las dos vías me pueden contactar lo que necesiten y si quieren seguir un poco pues lo que vaya yo poniendo, esas cosas que, bueno, que tú haces y que no sabes si al final algún día alguien le puede ayudar, pero que, bueno, también te ayuda a ti y yo creo que ahí centrando un poco tus ideas, los conceptos y poder hacer un poco síntesis de todo lo que se va estudiando. Entonces un poco por esas tres vías. Yo creo que sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, en cualquier cosa que yo pueda ayudar, por supuesto, bienvenido sea, ¿no? Pues estupendo, Guillermo. Dejaremos por ahí tus redes sociales en los comentarios de YouTube y, nada, decirte que muchísimas gracias por participar en este proyecto que ha sido un placer y que estás invitado para cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a ti. Ya sabes dónde me puedes tener para lo que necesitéis y espero que por lo menos este ratillo que hemos echado le pueda ser de interés para la gente que nos puede estar escuchando que pueda un poco comprender o que pueda llegar a hacerse una idea de qué implicaciones tiene la fisioterapia en el entrenamiento del labor pediátrico y que sobre todo que hay gente que estamos trabajando ya en ello y que cada vez más empezaremos a poder hacer un abordaje mucho más importante, ¿no? Muy bien. Pues desde luego que sí, que seguro que le sirve a muchísimas personas, Guillermo. Un abrazo. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales en Instagram, el fisio de YouTube, en Twitter, arroba, arranz, barra baja Jiménez o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico fisio, cristian97, arroba, gemel.com Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.